Para legalizar un vehículo modificado, ya sea un todoterreno, una moto o un turismo, los trámites variarán en función de las reformas realizadas. Cada una de ellas está tipificada por la normativa vigente en nuestro país, así que para un correcto procedimiento de homologación te recomendamos que acudas a profesionales como Inaga, oficinas de ingeniería especializadas en preparaciones de todo tipo en las que a través de su página web pueden asesorarte sobre la documentación y trámites necesarios para legalizar los vehículos. En la mayoría de los casos, el primer documento imprescindible para legalizar una reforma es el proyecto técnico que documentará los retoques realizados y verificará su correcta ejecución. Es importante tener claro cómo y dónde vamos a realizar la reforma antes de tocar un solo tornillo. Lo ideal es recibir el propio asesoramiento del taller y que éste se ponga en contacto con el ingeniero que validará el proyecto. Si nos lanzamos a modificar sin más, podríamos encontrarnos con un coche que nadie estaría dispuesto a homologar a posteriori. Si el resultado final ha modificado lo suficiente la altura y o la masa del vehículo, tendremos que someterlo a pruebas dinámicas de frenado y dirección que verifiquen que el vehículo funciona correctamente. Por ejemplo, que el volante vuelva al centro y que el sistema de frenado sea capaz de detener el vehículo dentro de unos parámetros legales. Si se verifican los ensayos, se obtendrá sin problemas el certificado de conformidad correspondiente. Finalmente, con todos los documentos necesarios en regla, nos iremos a la ITV más cercana. Si todo funciona correctamente y todas las modificaciones están reflejadas con exactitud en los documentos, el centro de inspección nos legalizará sin problemas la reforma.